A ver, yo creo que el dinero es solamente un medio, no es un fin, pero no tienes que tenerle miedo al dinero. Y te lo digo por ahí en mi libro, conozco muchos chavos que eran los fresas, tenían lana y les dio miedo gastarse lo que les heredaron y se les acabó. Y conozco muchos que tenían poquito, que lo invirtieron, que lo arriesgaron, que pidieron prestado, que hoy son los grandes empresarios de México, que no tienes que tener miedo a deber. A ver, cuando tú tienes un proyecto, tienes la seguridad que lo vas a poder y pides el dinero prestado para lo que yo llamo en mi libro deuda buena, tienes que tomarlo. Y por ahí lo digo, si te quieres hacer rico, te tienes que enseñar a deber. Y si te quieres hacer muy rico, te tienes que enseñar a deber mucho. No hay de otra, no podemos crecer con el capital propio, tardaríamos 200 años en hacer una empresa.